Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 793. La política entra de lleno en el mundo del cine, lo hace de la mano de Arantxa Echeverría en Políticamente Incorrectos. Todd Haynes estrena Secretos de un Escándalo, protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman. Y del cine asiático, un poco de acción, con El Bastardo. Esta es la comida más almejas que tú. España es alegría, melo policía y mafiosofía. No te ríes que Zamaní no es. Y España es duende. Victoria, eres nuestra esperanza. Mi partido siempre apoyará a las personas con disfunción, perdón, con algún tipo de retro... A ver, con incapacidad. Discapacidad intelectual inútil. Qué desastre de político. Los de mi partido que van a ir a una mesa íntima. No sabía que hubiera tanto manco en este pueblo. ¿Pero en dónde nos ha metido? ¡Arriba España, cojones! ¿Dónde está la noticia? ¿Una reunión de amigos? El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí. En lugar de todos pone entonces. Me grita. Repite conmigo. Libertad. 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 Pues así hasta que no sepa ni lo que significa. Oye, ¿y tú te depila? Mucho comunismo. Pero que alguien que come. Son rojos, ¿no, gilipollas? Los rojos creí que podían volar. Prendes bien la historia. Son encantadores. Llevamos casados casi 24 años. Me cuesta creer que vayas a representar las cosas tal y como fueron. ¿Cómo era posible que una mujer de 36 años tuviera una aventura con uno de 13? ¡Qué bueno! ¿Cómo es tu relación con tus otros hijos? ¿Qué importa eso? Eres la actriz que interpreta a mi madre. Mírame a los ojos y dime lo egoísta que eres. No eres como yo. Eres una mujer moderna. ¿Por qué interpretas a alguien que crees que es mala persona? Me interesa mucho más cruzar la línea moral. Las personas inseguras son muy peligrosas. Ya me he hecho una idea de cómo se sentía estando a solas contigo. No debería haberlo dicho. Tranquila. ¿Y cuáles serán tus expectativas? Que mis hijos me quisieran y que mi vida fuera perfecta. Algo ingenuo. Soy muy ingenua. Siempre lo he sido. Hey, Marco. La semana que viene tienes un combate importante. El vuelo hasta Seúl es muy rápido. ¿Quién coño eres? Un colega. ¡Mierda! ¡La leche! ¿Sabes una cosa? Nunca se me ha escapado un objetivo. Soy un tío experto. Un profesional. Estamos rodeados de hienas. ¿Te acuerdas de mí? Hola. Hola. ¿Sabes lo que te miras desde la calle? ¿Sabes que no te veo con alguien con alguien? Nunca te veo con alguien con alguien. ¿Es tu mamá y papá? Sí. ¿Están muertos antes de los 12 años? Estoy tratando de escribirles a su mamá. ¿Cómo se ha ido? Están bien. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es esto real? ¿Puedo sentirlo real? ¿Puedo ir a la escuela? 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 Y ahora no. ¿Por qué no? Es un tiempo hace. No creo que eso importa. Me sentí siempre como un periódico en mi propia familia. Bueno, pues... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Se puede decir que...? Nadie ha perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa. Tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano. Encontré un lugar, un lugar donde la música es todo. Es como... Como la fuerza, ¿no? En la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé. Porque yo, de niño... Soñé con cantar. Esto es el hermitaje. Esto es el hermitaje. I come from a family of art consumers. There's nothing more delicious in this world than authentic art. We are the guardians of the hermitage. We don't ruin the art. We protect the art. It's the world's most famous painting. It'll rise tomorrow. To sample the Mona Lisa, I'll go down in history. Stop! What happened? There's a scary ghost in the museum. A ghost? It's the ghost that haunts this place. Haven't you heard the legend? Get your slimy feelers off my lady. But if you ruin this painting, I'll lose my home again. Vincent, we need you to watch our back. A grave y ensordecedor. Meuuu. Meuuu. Y yo con esta canción. Contentos, felices, estamos los dos. He visto la persecución. Se pesó un cordón. ¡Y hala! ¡Ah! Menudo costalado. Meuuu. Se fue y... ¿me dejó? Mis humanas, Prunela y Pat. Con gusto a un gatito atigrado. Acogerán. Nos quedamos con el gatito. Ahora Maktad está casado y vive feliz y despreocupado. Pero seguía soñando con su viejo compañero. Debo encontrarlo. ¡Estabi Maktad! ¡Mi gato perdido! No puedo. ¿Estás bien? Hicieron un barco de oslo. Hicieron no es arte. Si te gustaron las dos películas de Ted y quieres saber algo más de lo anterior, la serie es su precuela. Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma. ¿Qué es el barco de Ted? Oh, la Ted can get mom to swear. Just eat your sapper, fellas. Thank you. Wait, you're not wearing pants. Where'd you get this? Don't you worry about where I'm keeping stuff. Hey, dork. Are you bringing your dolls to school? It's the 90s. Times are changing. I'm gonna get expelled. For what? I'll come up with something. I'm the king of the weeners! Oh! Ha-ha-ha! I'm a loser. I haven't had a girlfriend. We've been best friends our whole lives. Your teddy bear's got you covered. Let's go talk to her. Hi, I'm, uh, John. Ooh, you just wash your hands? Yeah, I have diarrhea. Hi, I'm Ted. Nice costume! The two of you might not be total screw-ups. You're gonna need your parents' phone numbers. My parents are out of town. I don't have parents right now. I feel like I'm Hessen and I think I'll spend time with two of you... You need me, the one of you, the one. They get it all way up.